En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Bueno, hablando del Ministerio Público, ¿no? La señora Patricia Liz Benavides ha comenzado muy bien. Por muchos aplaudida. A mí me interesan los hechos. La formalización de las acusaciones, porque tengo que medirla a ella, igual que he medido a los demás fiscales, igual a la señora Marita Barreto. ¿No es cierto? Igualito. Lo que pasa es que hay tal cantidad de pruebas fehacientes y contundentes que las pesquisas tienen que ser más rápido, más velocidad, más eficiencia, más rápido. Mucho más rápido. No más o menos rápido. Deben haber presiones preliminares ya. Porque la gente se va a escapar. ¿Se ha escapado Frey o no? ¿Se ha escapado Silva o no? No. Keiner está con una gana loca de escaparse. La primera dama dice, voy a entregar el pasaporte, es decir, no me quiero escapar. Pero mejor no lo entrego. O sea, ¿se quiere escapar o no? Y David y Walter, en ese organigrama, en ese organigrama de la corrupción que tanto mostramos, que es como un equipo de fútbol, Walter y David Paredes no se les cita. Los otros hermanos que están en la banca, ¿no es cierto? Los hermanos del presidente, María Castillo Terrones y Fabián Castillo Terrones que viajan con la plata de San Miguel Villaverde, ¿qué pitos tocan en esa danza? ¿Por qué San Miguel Villaverde les paga pasajes? ¿Bombiáticos? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué no lo citan? Debe haber temas más rápidos. Si no, Silva se le fugó. Silva se le pasó por la huacha. Así de sencillo. Y qué pena si se molesta la señora Marita Barreto. Yo no soy un relacionista público. Yo lo que soy es un comunicador que tiene que comunicar hechos ciertos. Y si hay audios, fideos, fechas, testimoniales, depósitos, llamadas por teléfono, ubicaciones satelitales. Lo de Silva. ¿Quién es? ¿Quién es Griselda Quispe? ¿Qué tiene que ver Griselda Quispe con la familia del presidente? ¿Y qué tiene que ver Griselda Quispe, digo por Dios santo, con la fuga de Silva? ¿Teléfono, ubicación? ¿Dónde están todos los que tendrían que haber sido citados, todos los que les ha depositado plata, nada más y nada menos que la hija del presidente? ¿O la hija cuñada o la cuñadija? ¿Por qué no lo citan? ¿Por qué usted recibe dinero esta señora? Todos los que le han dado plata, y hemos visto el fin de semana, gente que le ponía plata, funcionarios públicos que le ponían plata en su cuenta, nada más y nada menos que a Fray. Hay velocidad, especialmente con esta gente, porque ubicas literalmente el teléfono de esta señora y las llamadas a Silva, y vas a saber, entre otras cosas, si Silva está acá, en Colombia o en Venezuela. Rapidito nomás que la citen, ¿qué hacía usted ese día, esa fecha, esa hora, con Juan Silva? Si usted ya no trabajaba en el Ministerio, yo él tampoco. Usted tiene contacto con Juan Silva. ¿Están ayudando en un buen romance a cubrir la huida de Juan Silva? Toda la mafia chotana afuera es que esta señora, pues, en su vida ha ganado 15 mil soles, ¿no? O sea, de un momento a otro, vas a trabajar en una municipalidad donde, ¿cuánto puede haber ganado? Pues 4 mil. 3 mil. Vas a ganar 15. Y en su currículum, en menos de un año y pico, ya tiene, este, ¿no? Dos jefaturas de recursos humanos de un ministerio, 15 mil soles. Eso es algo que tiene que ser revisado, pues, la cantidad de plata que dispendian en el Estado a gente que no tiene ni oficio, ni beneficio, ni capacidad de gestión. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.